Oye que es un sabor Desde el estado de Puebla Oye que es Haciendo un son a la cumbia Oye que es un sabor Y esta es una más El líder de las bandas En libres Puebla Sonido y famoso Escucha Oye que es sabor Y escucha eso Sonido y famoso ¿Quién le toca? Escucha voz MX ¿Quién le toca? 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 Gracias.